Ah, ya te vi, no. Ah, ya te vi. No, mentira. Está bien, está bien. Fíjate que si saltas te tiran, güey. Güey, voy a matar gente aquí, güey. Ya irnos, güey. Y cagarle el palco a otro, no sé, no, güey. Y ese paso... Si puedes, güey, si puedes. Mira, mira, mira. Ay, me agarro y te levanteo. ¡Tíralo, x2! ¡Tíralo! ¡No! Eeey, pinche rival, ven. Ven acá puta, no te vas a ir vivo. ¡Oh! Tú subas el martillito y tú vas al... Tú subas el martillito de seis... ¡Ay, uy, uy! Fue acelerado, debe haber...